Hola, hoy quiero contestar la pregunta. Estoy estancado, Bernardo. Estoy en una meseta. ¿Qué hago? Siempre que aprendemos algo, se produce un proceso de crecimiento y luego entramos en una meseta. Cuando esa meseta, que es normal, se extiende por demás, viene el aburrimiento. Viene la falta de crecimiento. ¿Y qué es el aburrimiento? Es la muerte del cambio. Es la muerte del crecimiento. Entonces necesitamos hacer un cambio. Imagínate tu hijo, tiene un juguete y juega. Ese juguete que va jugando le va dando distintos sentidos. La creatividad, el juego y la creatividad es lo que hace que nunca se aburra, que siempre esté creciendo. Entonces, acá tengo mi cochecito de Batman. Batman estaba andando hasta que apareció el monstruo. El monstruo trató de destruir a Batman, pero Batman sacó el bateaerosol y mató al monstruo. Cuando jugamos, nos divertimos y podemos mejorar lo que estamos haciendo, nunca vamos a estar aburridos. Porque el aburrimiento es la muerte de la mejora. ¿Por qué no jugamos un poco más? ¿Por qué no nos arriesgamos a parecer un poquito más ridículos? ¿Por qué no nos arriesgamos a divertirnos? ¿Por qué no nos arriesgamos a hacer un pequeño cambio? Porque lo mínimo es lo máximo. Esa es la mejor manera de salir de cualquier estancamiento. Espero que les sirva.